La Búsqueda de la Felicidad Andarás, buscarás, pero el gran amor tendrás tan solo junto a mí La Búsqueda de la Felicidad es un andar sin final que lleva a la verdad Por eso la Búsqueda jamás terminará porque la felicidad está... La Búsqueda de la Felicidad La Búsqueda de la Felicidad